¿Quieres pasar de esto a esto en todos tus vídeos? Pues esto es muy simple, simplemente hay que usar el famoso efecto chroma key. El chroma key es una técnica que se usa en las películas y vídeos para hacer que una persona o objeto parezca que está en un lugar diferente al que realmente está. Para hacerlo se usa un fondo de un color, como el verde o el azul, que se puede cambiar después de la edición de vídeo. En cada programa hay una forma diferente de hacerlo, pero sin duda una de las mejores chroma key que hay es el de DaVinci, un editor que ha sido muy usado en la industria del cine. Así que sin más vueltas, ¡comenzamos! Cuando ya tengas tu vídeo de chroma key en DaVinci, lo primero que hay que hacer es ir a la parte de Fusion y luego le damos a Efecto y buscamos Delta. Seleccionamos el efecto y lo ponemos en el medio. En la parte derecha se nos habrá puesto esto que estáis viendo. Ahora tendremos que darle al cuadradito de color de fondo. Le damos a Pix Screen Color, no sé inglés, pero bueno. Y seleccionamos el fondo verde. Y listo. Y así tendríamos el vídeo sin fondo. Recuerda dejarme en los comentarios que más programas de edición quieras que haga. Y recuerda suscribirte para aprender más vídeos de edición. Así que nada, este es el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!